Cuatro y media de la mañana, buenos días, aquí madrugando, haciendo horas voluntarias. Llevo la hora, estoy extremadamente nerviosa, pero allá vamos, ya después les iré contando. Bueno, ya lo van a ver todos en el salón. Nos vemos. Bueno, llamé a Mel Cosmetic Surgery, contacté con una coordinadora, la coordinadora me dijo, ven para acá ahora mismo. Mami, cuéntate bien, nos vemos ahorita que voy a resolver al lado unas cositas, a mí se me va a contar. Adelante. Hola, hola, bienvenida. Qué bueno verte de nuevo. Gracias, ¿cómo estás? Pase, siéntate, por favor. Ok, y entonces, mira, aquí están tus consentimientos de cirugía. Como te vas a hacer varios procedimientos, son un poquito de documentos, pero es bien sencillo. Ok, bueno, pues lista, ¿viste que no era tanto? Así que, bueno, ya, preparada entonces, ahora vamos a pasar al laboratorio para hacer el electrocardiograma y laboratorios. Y bueno, esperá que todo esté bien y ya, ya casi. Ok, pues ahora sí, ya íbamos al laboratorio ya. ¿Miedo las agujas? Sí, bastante. Sí, en serio, pena. No te preocupes que esto es rápido. Ahora sí tienes que entrar solito, vas a hacer laboratorios, el electrocardiograma y... Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida al laboratorio. Vamos a hacerte ahora los laboratorios de sangre. Ya hemos terminado. Yo soy una persona que le tiene muchísimo miedo a las agujas, pero verdaderamente, tú entras, pones tu bracito, tu dedito, lo que ellos te piden, y tú miras la cara y te integras. Ahora vamos a hacerte el electro, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Vamos al electro. Bueno, y ahora sí, usted me espera para afuera y nos vemos en un ratico. Bueno, gracias, nos vemos. Bye, amor. Bonito día. Bye. Bueno, de verdad, que no me equivoqué en escoger la clínica número uno de la nación, My Cosmetics for You. Me gusta sentirme segura de lo que quiero y entonces por eso escojo al Dr. Jeffrey, para hacerme mi lipo, mi transfer y mi aumento de cebo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, me también. Puedes tener una silla. Bien. ¿Cómo estás hoy? Bien, ¿cómo estás? Bien. 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 ¿Cómo te ayudas? I want lipo, mi transfer. Ok. And breath alimentación. Ok. ¿Tienes hay algún problema? Diabetes, high blood pressure, asthma, thyroid, anything like that? No. ¿Tiene prescriptor medicamentos, birth control pills, diet pills, Adderall, Adapex, anything? No. ¿Alguien en la familia tiene un history de blood clots before? ¿O has usted? ¿Blood clots en la cabeza, blood clots en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza, No. Ok, bien. Bueno, la siguiente forma es, vamos a ver, vamos a ver, y 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 vamos a ver. What we're talking with someone who's had multiple children is, you know, you always have the difference between a tummy tuck and a liposuction. So in her case, when I'm taking a look at her, you know, there is a little bit of some loose skin here. Just bend over at the waist a little bit. You can see that when you bend over at the waist, you have a little bit more loose skin. Never had any lumps or bumps or anything like that. And, you know, something natural because you're a little bit taller. You know, you'll go with a little bit of a bigger implant. We recommend silicone implants because they're a much more natural feeling and appearing implant. The other implant is saline, which is filled with the salt water. So, the difference between the two is that, you know, saline is filled with water. I personally fill the implant up at the time of surgery. Both implants are put in the same place. I typically recommend putting the implant under the muscle. So, now that we have our plan, everything is all set and ready to go. You'll see your consultant and then we'll get you set for surgery. Well, I'm anxious because it's the day. I'm still a little nervous. But the doctor explained everything was perfect. I loved it. I understood it perfectly. And, well, we'll see you on the day of the operation. There we go. I'm going to go to the bathroom. We're going to go to the bathroom. We're going to eat the pill. We're going to do the pill. I'm going to drink the drink. I want to drink the drink, the drink. Okay. You're good? I'm going to eat it all. Let's eat it. ¡Suscríbete!